Música Bienvenidos a Vecinos por el Mundo, edición especial desde Mozambique Estamos en este país, específicamente en la costa, en la ciudad de Toco Vinimos a ver las playas del Índico y nos quedamos en este hotel que está buenísimo Que lo habíamos elegido y además nos han invitado a pasar unos días para conocer un poco Cómo es el ambiente de la playa mozambiqueña Estamos en Turtle Cove, que te lo súper recomiendo y ahora te lo vamos a mostrar Qué podés ver, qué podés hacer, tenés más ni menos que la excursión para ver el tiburón ballena Un animal que ya te vamos a mostrar en los próximos videos Porque hemos tenido la suerte de verlo y se puede ver alquilando una excursión desde acá Y quedándote en un lugar ideal para poder descansar y hacer una super vida de plaza Vamos a verlo El ambiente que tiene es increíble Vamos a recorrer un poco Les vamos a mostrar un poco las instalaciones Bueno, estamos acá alojados en Turtle Cove Que tiene varios alojamientos Miren lo que es el parque Espectacular Y tiene distintos tipos de alojamiento Algunos con baño compartido, otros con baño privado Tiene una pileta espectacular que ahora se las voy a mostrar Tiene bar, tiene clases de yoga Tiene suites Tiene suites Y bueno, tiene un fogón también Tiene pileta Sí, ya dije, tiene pileta Estacionamiento cubierto Tiene estacionamiento cubierto No, cubierto no, interno 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 Y tiene también una zona común, tipo de camping Para, bueno, te podés cocinar, te podés sentar, tiene mesitas Así que la verdad que tiene un super entorno natural Miren Y ahí está nuestra cabaña Este lugar súper especial Está destinado para fogones y para hacer clases de yoga Miren que especial, que lindo Y vamos a ver La pileta Que, dato de color Está abierto Todo el tiempo Toda la noche Mientras estemos tranquilos Y no hagamos Mucho ruido No tiene horario de corte Lo cual es ideal Porque el clima La verdad que el invierno mozambiqueño Viene caluroso Miren lo ves Relax Reposera Zamacas Se puede comer acá La verdad que Turtle Cup Es la mejor opción que hemos visto Y que por suerte pudimos disfrutar Aquí en las playas de Tofu En Mozambique El agua con todo Miren quien llegó ¿Viste tiburoncitos? Sí ¿Viste tiburoncitos? Bienvenidos a nuestra residencia En Tofu Hemos llegado Ya es un poco tarde Pero son apenas las 6 De la tarde Una temperatura ideal Y hemos elegido Este lugar En Praia de Tofu En Mozambique Porque nos encantó Su diseño Su estilo Típico Y sobre todo La calidad del lugar Y la ubicación Si estás buscando un lugar En Praia de Tofu Para venir a disfrutar De las playas de Mozambique Yo te recomiendo Pero sin duda Este lugar Que se llama Turtle Cup La idea es que La idea es que puedas Disfrutar de un ambiente Integrado con la naturaleza Muy cerca De la playa Que tiene todo el ambiente Tiene restaurante Tiene clases de yoga Y además Tiene un bar Para pedirte Un montón De bebidas Sin duda Sin duda Tenés que animarte A conocer Mozambique Y venir a alojarte aquí A este lugar Que es espectacular Atendido por sus dueños Con toda la calidez De la gente de Mozambique Y ir a todo Con toda la calidez